En la nueva versión de Microsoft, la versión NET 9.0, ya no tendremos Swagger como herramienta predeterminada para la generación y la visualización de nuestra documentación a través del estándar de OpenAPI. Debido a que tenía o no tenía un buen mantenimiento, se decidió sacar de la plantilla estándar y Microsoft agregó un paquete nuevo para la generación del documento OpenAPI. Hoy te voy a mostrar primero cómo sería esta implementación con la nueva forma de hacerlo y por otro lado te voy a enseñar cómo puedes hacer para seguir manteniendo la herramienta de Swagger, no para la generación sino para el consumo del archivo y que puedas tener esta herramienta para visualizar y testear de cierta manera tu API. Dicho esto, te recuerdo que te puedes suscribir al canal, puedes dejar tu comentario, tu like y comenzamos con este video que es bastante cortito pero te va a servir. Bien, bueno, lo primero que vamos a hacer es instalar, en este caso aquí tengo una template demo en el cual está WeatherForScass, está API que en este caso la generé con controlador y estamos trabajando con NET 9.0. Así que lo que vamos a hacer es venir y vamos a instalar el paquete de OpenAPI. Este paquete que vamos a instalar, si yo pongo Microsoft.OpenAPI, el primero es simplemente para generación de archivo y el segundo que es el de ASP.NET Core, que es el que yo he instalado ahora, me permite no solo generarlo sino también habilitar el ruteo para que esté disponible. Vamos a instalar este, pero si te fijas acá yo tengo disponible solo la versión 8 y como esto viene a partir de NET 9.0 no vamos a usar esa versión. Si a vos ya te figura la versión 9, puedes usarla directamente. Si leemos la documentación de Microsoft, acá nos enseña o de cierta manera nos dice que tenemos que instalar provisoriamente un pre-release. Así que vamos a habilitar la herramienta para instalar el paquete directamente por consola y vamos a realizar la instalación. Ahora sí, podemos empezar a configurarlo. Entonces ponemos builder.service.atOpenAPI Ya con esto vamos a tener habilitado lo que es la generación de nuestro archivo según el estándar. Y por otro lado vamos a decirle aquí en esta partecita de acá que si estamos trabajando en desarrollo y development Esto es opcionar obviamente. Quiero agregar el ruteo, o sea que me genere directamente las rutas para OpenAPI. Si nos colocamos acá vamos a ver que tenemos un patrón que dice que es barra OpenAPI barra el documento. Que el nombre es estándar, es versión 1.json. Entonces si volvemos a cargar nuestra API, vamos a ver que esto está funcionando. Ok, si yo pondría ahora acá, si pongo swagger no voy a recibir nada porque no tengo nada instalado para cargarlo. Y si pongo OpenAPI barra b1.json debería recibir ya el documento con el estándar 3.0.1. Perfecto, listo. Ya tenemos la manera de generar nuestro archivo cumpliendo esta especificación. La pregunta sería ahora, ¿cómo puedo seguir ocupando la herramienta de swagger, la herramienta web a la cual estaba acostumbrado? Entonces lo que vamos a hacer ahora es instalar un segundo paquete. El paquete tradicional que hemos usado hasta acá de swagger. Pero cuando buscamos el paquete de swagger vamos a ver si recordamos que tenemos uno para generarlo y otro para visualizarlo. En este caso voy a instalar solo este que es swagger UI que es el visualizador. Porque el generador voy a ocupar o estoy ocupando el que recomienda Microsoft que es el que acaba de lanzar. Entonces una vez instalado simplemente en esta partecita de acá vamos a agregarle de que vamos a usar swagger UI. Vamos a agregarle de que hace falta. Bueno, en realidad no hacía falta porque ya me lo había encontrado. Y aquí lo único que le vamos a decir es que el endpoint podríamos cambiarle la dirección a la que queremos trabajar. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a cargarlo hasta aquí nada más. Para mostrarte lo que ocurre. Volvemos de vuelta. Venimos aquí a esta API. Sigue corriendo. Ok, entonces ahora puedo poner swagger. Y está cargando la herramienta pero dice que el archivo que está buscando de manera predeterminada no lo ha encontrado. Porque él buscaba en esta ruta. Swagger versión 1 swagger json. Entonces lo que podemos hacer aquí es decirle, bueno mira. La nueva ruta que yo quiero que busques es esta que está acá. Entonces podría decirle, bueno mira, yo quiero que busques en open API barra versión 1 punto json. Porque ese era el endpoint que generaba. Y este es el título. Mi API versión 1. Entonces. ¿Qué tocamos? Ok. Entonces si vuelvo a recargar de vuelta, swagger debería buscar en esta ubicación. Que pareciera ser la ubicación que estábamos generando anteriormente. Si volvemos a refrescar. Ok. Está buscando open API versión 1 json. Pero sigue buscando en el raíz swagger. Entonces lo que podemos hacer es directamente aquí. Si vemos en las propiedades. Tenemos una propiedad que es el patrón. Patter. Que podemos decirle directamente. Mira. Quiero que lo generes en swagger barra open API barra versión 1 punto json. Con esto ya va a coincidir la ruta que está tratando de leer la herramienta de swagger con la herramienta que lo está generando. Eso sería todo. Y si anduvo bien. Ahora cuando carguemos esto deberíamos tener ya la herramienta para testear nuestra API como lo hacíamos habitualmente. ¿Qué cambió ahora? Que el generador que estamos usando para generar ese archivo es el paquete que lanza Microsoft Connect 9.0 y es el camino que nos recomienda. Posiblemente si tu API ocupaba los decoradores de swagger en el swagger generador vamos a tener que hacer alguna pequeña migración. Caso contrario te recomiendo que así empieces a usar el generador de open API porque el paquete de swagger Microsoft lo desestimó. Para la visualización si leemos la documentación Microsoft no ha lanzado un paquete como el de swagger. Si ha lanzado unas especies de herramientas que está aquí en la documentación el cual todavía para mi gusto no es muy bueno que digamos. Tiene unos paquetes para hacer validaciones y después tiene una aplicación desktop en donde podés validar pero esto es bastante pobre por decirlo de alguna manera. Entonces creo que vamos a seguir utilizando Swagger por mucho tiempo. ¿Te gustó? Bueno hasta acá el videíto cortito te lo dije simplemente una idea de qué tenés que hacer para seguir ocupando swagger pero con el generador de Microsoft. Espero que te haya gustado nos vemos en el siguiente video.